Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, ¿cuánta cosa pasó? Harta, harta novedad este fin de semana, pero bueno, yo creo que podríamos comenzar por un cliente ganancioso. O sea, mira, honestamente, William Levy para mí siempre ha sido un enigma porque es un cuate que yo creo que es muy controvertido, ¿no? O sea, no es un gran actor, pero no es una persona desagradable. Eso hay que entenderlo. Y de pronto es muy complicadito en el estilo en el que mueve las cosas. Pero dijera mi abuela, la culpa no es del que se pone loco, sino del que le acomoda el foco. Exacto. O sea, ¿para qué lo hacen pensar que es algo mucho más allá que terrenal? Primero lo traen a México a regañadientes a hacer una telenovela, pero bueno, resulta que súper bien pagado, le ponen chofer, departamento, guardaespaldas, lo hacen sentir que él es mucho más allá que aquel, es mucho más que eso. Y resulta que la semana antepasada, ahí sí hay que justificar que uno de pronto siente las ausencias de los seres queridos, porque en este trabajo no siempre tiene la oportunidad de verlos de manera habitual, como todo el mundo. Entonces, llegan amigos y familiares suyos, entre ellos una hermana y su sobrino, que es su adoración, a visitarlo a México, y él se los trae por unos días al casonón que le pusieron, ya sabes, ¿no? Acá en la temporada alta del Pedregal, y resulta que vienen a visitarlos a Televisa. En esa empresa, como en todas las empresas, cuando va a entrar un menor de edad, tiene que hacerse un trámite para que pueda haber acceso a los niños, porque eso es peligroso, es simplemente contra las reglas. Bueno, no en todas las empresas, particularmente Televisa. Fue Gustavo Dorf Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.